Gabriel, para la página oficial del club, la formación para el domingo contra Santa María. Bueno, arrancamos con Pereira, de la línea defensiva Gallardo, Claus, Duarte y Álvaro Moreno, de la línea de volante Torres, Arciar, Pereira y Movio, y los juntas París y Diego Genel. Bueno, muchas gracias y suerte.